Música 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 Ok Wilfred Llegamos a Perú Tú me habías hablado que íbamos ayer y que un hotel Y mañana por una fiesta Yo lo que veo que estamos en un monte aquí Oh si vamos para el hotel, el hotel es por ahí Pues dale que estamos esperando Vamos para allá Estamos esperando al residente calle 13 Oye pero que mucho se ha tardado no? Oh Yo creo que viene por ahí Residente muchachos Mejor vámonos, es que para el hotel donde vamos No hay forma de llegar en carro Oh Ese río tiene una leyenda Todo el tiempo estoy escuchando estas canciones Todo el tiempo, por la mañana, por la tarde ¿Quién es este cabrón infeliz? Jaime, lo que pasa es que tengo la peluca en el bulto Solo me la pongo para los shows Tengo la peluca Para que te la pongas Sabien que este río tiene una leyenda El más que escupa puede pedir un deseo Bueno, aquí voy Uy que puerco Yo sé que ustedes no pueden escupir el mismo gargajo que este cabrón escupe Qué lindo, eso fue leche Tú dices que lo mío fue leche Pues con mi leche yo te preño Papi, no te safes A mí no me señales, que me bajes el dedo Bájame el dedito ese, ahora Muchachos, ya dejen de pelear Es que por más que se peine No puede negar su cara criolla ¿Cómo que criollo? No te safes Su sueño es hacer un calendario vestido de bombero Muchachos, ya dejen de estar peleando Vamos, ya párele Es que tú eres un tremendito Es que tú eres un tremendito Un calendario de bombero Yo no sé cómo diablo él lo sabe Es que tú eres un tremendo Tienes que calmarte Tienes los tenis embarrados con caca Te paraste en un mojón de vaca color espinaca Ah, diablo, tanta gente aquí Me tengo que poner encima de la mierda yo Y este que le pasa que está caminando así Ah, no sé Yo creo que fue por la caca que piso O puede ser que tiene un tubo atravesado por culo Ah, no creo que sea eso Ay, Wilfred, yo no puedo con esta calor Estoy sudando demasiado Hello, deja el show Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Ñeta No me da que aquí no hay señal Pues claro que no hay señal No, es que estamos en Perú en el medio de la nada ¿Y qué se supone que yo haga allí en el hotel? Vamos a secuestrar gente desnúa Y arrancarle las tetas Los pipis, los culos, las totas Con toy pelotas Muchachos, cuando lleguemos al hotel Siguen para el cuarto Mónica nos va a estar esperando allí Lo que pasa es que tengo que ir a hablar con el dueño del hotel Que... Aquí se fue el picadillo ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos, eh! 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 Vale, vale, vale! Me raman ¡Wow! No tengo no mucho No, chicos, no tienes moco, no tienes lagaña y el pelo está bien. Espérate, y la cara, ¿no está grasosa? No, no, tiene grasas en la cara. ¿Puedo tocar la puerta ya? Dale. Muchachos, llegaron. Entran. ¿Se te paró el pipi? No. ¿Por qué no le chupas el cuello y hace un jiquitita como un gallo? ¿Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui? A lo mejor vamos Muchachos, pónganse incómodos Bueno, yo creo que este es el baño Vamos a dar un bañito Tengo hambre, mucha mucha hambre Ah pues que bueno porque yo estoy cocinando Quiero un par de sándwiches de salchicha La mantequilla Bueno, aquí no hay sándwiches de salchicha a la mantequilla Pero huelen, a ver si adivinan lo que hay aquí Aquí lo que hay es este Aquí lo que hay es este En verdad yo no sé lo que hay Pero adivinan Arroz con tuna No, eso no es No, eso tampoco Yo quiero bacalao con viandas No, eso tampoco es No sé Pero adivina Sorullito mezclado con sofrito Y si me traen el bacalaito frito yo me lo como En serio que no sabe, dale dime 90 balitroque Pero adivina Frijoles en salsa de leche Y 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